Este video es patrocinado por FootballTeamGame.com, un juego gratuito que te permite convertirte en el mejor fútbol manager. Emocionantes retos te esperan en las ligas online. Únete y crea tu propio equipo, mejora tu estadio, elige a tus jugadores, personalízalos y entrénalos. Además, abre paquetes para coleccionar artículos, mejorarlos e intercambiarlos y así aplastarás a tus rivales. Regístrate siguiendo el link en la descripción, invita a tus amigos y consigue recompensas espectaculares. FootballTeamGame.com, solo faltas tú. Y acá estamos para intentar hacer un análisis de un nuevo partido de San Lorenzo, de una nueva decepción de San Lorenzo. Seguramente hace tres minutos que terminó el partido, seguramente en la conferencia de prensa aflorará el... estamos cansados por el esfuerzo del otro día y por el viaje y por todo lo que significa la continuidad de partidos. Que puede ser cierto, que uno que estuvo dentro de la cancha es difícil jugar tantos partidos seguidos y más allá de que a veces los descansos sean en los mejores hoteles, los recorridos, hacen que uno se canse. Por eso, a partir de ahí, es que uno no entiende quizás la postura de algunos jugadores y de algunas situaciones en particular que marcan lo que es hoy San Lorenzo. Hoy San Lorenzo como equipo es esto, un día juega bien, un día juega mal. Depende más de cómo se levante cada jugador a lo que pueda ser una estructura consolidada, confirmada y preparada como para sostener el rendimiento de un equipo en el tiempo. En la previa, si lo vieron, dije que mi gran preocupación era que el arquero tenía dudas, las sigue teniendo y cada vez son más, que los centrales no estaban al 70%, pero han jugado para mí un partido correctísimo, han fallado y poco. En el 5, que es la nada misma, y en el 9, que era una incógnita. Entonces, si vos te querés sostener en dos tipos, que si bien jugaron bien, no dejan de ser mayores de 30, recontra pesados y que juegan muy metidos atrás, con un 5, que ya dije todo lo que tenía que decir y que hoy le voy a dar un poquito de descanso, pero que no te genera nada, ni respeto, ni fútbol, ni tener una estructura dentro de la cancha. Y un 9 que está ya descolgado y que no aporta en nada de nada, es difícil que los que están alrededor puedan tener un partido normal. Pero tampoco voy a caer en eso solo, sino que hoy San Lorenzo, por primera vez en mucho tiempo, me dio la sensación de ser una diseminación de jugadores en el campo de juego, sin una estructura, sin un plan, entrar a ver qué pasaba. Porque también en la previa dije que el temor mío era que jugaran 3 delanteros contra 3 stoppers, y así pasó en el inicio, y ya a los 40 segundos hay un pelotazo para Cabrera, que se paró casi como volante por derecha, que era el lateral volante de la línea de 5 de Argentinos, y llegó casi solo hasta abajo del arco. Entonces, dentro de ese panorama, uno se pregunta, si hay un entrenador, hay dos ayudantes del campo, y hay dos analistas del video, yo no tengo nada de eso, yo simplemente tengo mi experiencia, mi jueguito de intentar leer lo que va a ser el contrario, y me doy cuenta 3 días antes, y todo este cuerpo técnico no se da cuenta nunca. Y a partir de eso, uno se pone a pensar y a especular, y si ponen a Trojanji en lugar de Alexander Díaz, y se siguen poniendo a Torito Rodríguez en lugar de cualquiera, es indudable que no se dan cuenta de nada. Entonces, a partir de ese quilombo que es hoy el equipo de San Lorenzo, uno se pone a pensar, ¿qué nos deparará el destino? Porque yo ya, vuelvo a decir, dije ciclo cumplido, después el entrenador cambió y puso a los que tenían que jugar, pero hoy ya ni con los que tienen que jugar San Lorenzo da 3 pases seguidos. Vuelvo a decir, seguramente va a aflorar el que estaban cansados, puede ser real. Ahora, más a mi favor, si vos estás cansado, pasale la pelota a un compañero, dale la pelota a alguien que te ayude a sostener la pelota para descansar, porque se descansa con la pelota, más allá de que uno intenta cuando tiene la pelota hacer el gol. Cuando no estás bien, por lo menos mover la pelota a un lado del otro. San Lorenzo hoy no tocó la pelota, literal. Se dedicó a ver qué pasaba. Y si vos realmente tenías intenciones de clasificar, hoy tenías que demostrar algo más. Hoy, hoy era para hacer algunos cambios más. O por lo menos no poner a alguno de los jugadores que pusiste, porque todos pedimos a Oscar, a Ramírez, a Huita, a Ángel. Hubieses cambiado a los demás, a Rojas. Perú sí tuvo un partido correcto, los centrales también. Bien, entonces, el tema hoy fue que San Lorenzo dependió exclusivamente de las individualidades, porque él, y así fue el gol. Algo suelto del partido, porque Argentinos manejó la pelota. Argentinos hizo lo que quiso. No ganó, porque Argentinos hoy están en un momento casi como el nuestro. Entonces, que un partido juega bien, un partido juega mal. Pero San Lorenzo nunca dio muestra de estar en la cancha. O sea, acertó en una jugada y hizo el gol, acierta en la segunda, y casi se pone 2 a 0. Y después, con 7 tipos adentro del área, te hacen un gol de 3 rebotes. Cada vez que cae un rebote, había 7 jugadores de San Lorenzo en el área. Y cada vez que cae un rebote, le cae a alguno de Argentinos Juniors. Y ahí te das cuenta, que cuando estás mal parado, todos los rebotes caen en los pies de lo contrario. Porque, ya les digo, hace 5 o 7 minutos que terminó el partido, quisiera ver el segundo gol de vuelta. Porque el segundo gol, hay una montonera de camiseta blanca, y el único rojo que estaba en el área, agarró la pelota e hizo el gol. Entonces, estamos en el partido casi 16, 17, lo que sería casi un torneo apertura o clausura. Y seguimos llenos de incógnitas, llenos de bajos rendimientos, llenos de caprichos, llenos de la nada misma. Y eso es lo que más me preocupa, porque si San Lorenzo hubiese empatado hoy, un partido 1 a 1, en el cual hubiese jugado bien como equipo, y después se quedó sin piernas, y yo estaría mucho más tranquilo. Mucho menos preocupado. Hoy, sabiendo que tenés que jugar el miércoles de vuelta, con un equipo ignoto, porque no lo conocemos, porque a partir de ahora me preocuparé por encontrar información de Guachipato, San Lorenzo no da garantías de nada. San Lorenzo, como equipo, vuelvo a decir, es redundante, pero es ganar a la misma. Depende de alguna lucidez de Oscar, de alguna lucidez de Ángel, de alguna corrida de Ubita o de Ramírez, de algún centro de Rojas. Entonces, si vos te pones a ir al fino, más allá de que jugó bien contra Platense, te pones a pensar que ganó por una jugada de otro partido, de otro contexto que hizo Rojas, porque San Lorenzo, si bien estaba en partido, y estaba arrinconando a Platense, no había tenido tantas situaciones de gol. Después sí. Y eso es lo más preocupante. Hoy San Lorenzo no tuvo situaciones de gol. Entonces, estamos todos inmersos en esta gran duda de qué es San Lorenzo. San Lorenzo hoy, en el primer tiempo, si bien no nos llegaron al arco, ya Argentino Junior, con un movimiento táctico, que por ahí lo explico en las perlitas de los próximos días, encontró siempre juego interno a las espaldas de Rodríguez. Y esta vez, no era tanta la culpa de Rodríguez. Por eso se los voy a marcar en la tablita, porque si no es fácil, como me dicen algunos, es fácil pegarle a Rodríguez. Bueno, si bien Rodríguez sigue siendo la nada misma, como siempre, hoy, le hicieron un jueguito a sus espaldas, en las cuales él no tenía nada que ver. Pero que nunca lo solucionó. Que después, en el segundo tiempo, Argentino Junior cambia el formato, se pone a jugar 3-4, en el primer tiempo jugó 3-4-3, en el segundo tiempo, o en realidad, en el primer tiempo jugó 3-4-2-1, que fue lo que le hicieron a Rodríguez, y nunca lo descifró. Y en el segundo tiempo, se pararon 3-4-1-2, y siempre la tuvieron ellos. Entonces, nunca, nunca San Lorenzo encontró el partido, porque siempre había un jugador en Argentino Junior solo. Porque Kevin McAllister siendo stopper, iban 88 minutos de partido, y seguía recibiendo solo. Porque Jonathan Gómez entró en el segundo tiempo, y agarró siempre la pelota solo. Porque Auche jugó suelto, en una posición intermedia, entre Elías y Peruzzi, y siempre recibió solo. Porque Elías Gómez, sin hacer daño, siempre recibió solo. Y van a decir, pero si no hacen daño, ¿por qué te preocupás? Y porque tuvieron siempre la pelota ellos. Entonces, me tengo que preocupar, porque si vos les dejás, todos los tipos libres, para que tengan la pelota, vos corres atrás de la pelota, te cansás más rápido, y jugás a lo que quiere el rival. Entonces, y San Lorenzo hoy, sabiendo que es un cúmulo de individualidades, por lo menos, no marca a los contrarios, para recuperar la pelota, e intentar después jugar. Pasa esto que pasó, que mirábamos la televisión, y decíamos, todos veíamos venir el empate, no por situaciones de gol, sino porque iban, 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 iban. El de la televisión dijo, y en los cambios de Milito, mejoraron a Argentino Juniors. Bueno, Argentino Juniors hizo lo que quiso. Siempre. Con mayor profundidad, con menor profundidad, con más situaciones de gol, con menos situaciones de gol. Pero hizo, uso y abuso de la pelota, y San Lorenzo, solamente cuando la tenían dos o tres jugadores, pensábamos que podía llegar a una situación de riesgo. Para mí fue un paso atrás. ¿Sí? Por eso digo, aclaro el para mí, porque siempre, en los comentarios, alguien se enoja, y me dice cosas, este, contrarias. Y está muy bien. Cada uno tiene su pensamiento. Yo lo que digo es, para mí fue un paso atrás. Y un paso muy pronunciado para atrás. Porque todas las muestras que había dado, contra Central, de ganar una batalla táctica, de, contra el Santos de Vistante, de levantar un partido de la nada, de contra Platense, de que cuando se puso en ventaja por tercera vez, manejó los hilos del partido, hoy no hubo nada para sacar a Eus. El gol, nada más. Pero si el gol es un centro, si bien hay una triangulación, y en la televisión nos quisieron mostrar, que hizo como 20 toques, sí, fue una sola jugada en todo el partido. Pero si hiciste esa secuencia de toques, una sola vez, quiere decir que lo podés hacer. ¿Por qué no lo llevamos más a la práctica? Porque es eso. Porque San Lorenzo juega lo que sale. En ese momento, el argentino se distrajo. Dejó lugar a los jugadores libres, tiró al centro, cabecearon, gol de San Lorenzo. No hay nada que sostenga una ilusión. Es depender de cómo se levantan las individualidades y ver qué pasa. Y van casi 20 partidos de este ciclo. Y cada vez nos enterramos más en estas dudas que nos llevan a decir cuándo seremos un equipo. Yo tenía demasiadas ilusiones en este entrenador. Hoy por hoy, ya lo dije antes, hoy por hoy me siento totalmente desilusionado. San Lorenzo no termina, no termina ni de convencer, ni de convencerse, ni de convencernos. Estamos en una medianía que nos lleva a esto, a mirar cada partido como una historia diferente, esperando y suplicando que se levanten bien los que tienen buen pie para que resuelvan cosas que desde afuera no le resuelven y que desde afuera no les planifican como para que les sea más fácil. Hoy da esa sensación. San Lorenzo entra a la cancha a ver qué pasa y dentro de ese ver qué pasa los buenos pueden resolver partido pero cuando los buenos no te resuelven partido pasa esto, que cualquiera se le anima, cualquiera le tira centros, cualquiera le llega hasta abajo del arco y cualquiera le puede ganar. Si te gustó, el dedito para arriba, si te suscribís, mucho mejor. Somos 9.130, cada día más y la verdad que no sé qué voy a decir en las perlitas porque no hubo buenos rendimientos o grandes rendimientos, no hubo pésimos rendimientos, fue toda una medianía que preocupa y asusta. Ojalá sea la última vez que veamos esta cara de San Lorenzo y que a partir de ahora mejoremos porque la verdad, como digo siempre, a veces lo digo más enojado, más efusivo, no nos merecemos ver esto. Sinceramente, no nos merecemos ver esto. Ojalá que el camino del miércoles en la Sudamericana nos empiece a devolver algo de confianza y de alegría porque sinceramente, terminar un sábado a la tarde con esta cara de culo es bastante preocupante. Abrazo grande para todos.